Otorgada a Sosa Silva, Carlos Sebastián, DNI número 94-756-535. Aquí en Tenerrotra los siguientes hechos. Abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe secundario. Disponer el arresto domiciliario en la provincia de Tucumán por el plazo de 90 días de los acusados Cufré, Brian Ezequiel, DNI número 40-059-479. Osorio, Abiel Alesio, DNI número 44-241-222. Y Florentín Bobadilla, José Ignacio, DNI número 94-874-049. Previa constitución de domicilio en la provincia de Tucumán, el que deberá tratarse de un inmueble particular, no pudiendo tratarse de hotel, hostel, casa de hospedaje, posada, etc. Como así también previa constitución de una caución real por el importe de 50 millones por cada uno de ellos. Así se definía después de una larga e intensa jornada de más de 10 horas de audiencia, la situación procesal de los cuatro jugadores de Vélez, por la denuncia de una joven por abuso sexual en un hotel de la zona del Abasto durante la concentración del club. Hubo dictamen por parte de la jueza Eliana Gómez Moreira. Hubo determinación diferencial para los acusados. Se mantuvo la imputación tal cual lo había señalado la fiscal. El arquero Sebastián Sosa quedó imputado como partícipe secundario, pero libre. Mientras que a Brian Cufré, José Florentín Bobadilla, se les imputó el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas. Y a Abiel Osorio, imputado por abuso sexual simple. Estos tres últimos deberán cumplir prisión domiciliaria por 90 días en Tucumán. Ernesto Bacleni, abogado defensor de Sosa, señaló que mientras sigue la investigación, el arquero podrá estar en libertad cumpliendo ciertos requerimientos y una caución de 50 millones de pesos. Esto último corre para todos. Más allá de explicar los condicionamientos de libertad, el letrado reiteró la versión de su representado. Vamos a tratar de cumplir inmediatamente con la caución fijada que es de 50 millones de pesos. Él está en estado de libertad ya. Él está en libertad, pero no poder ser esa libertad ambulatoria hasta que no cumpla la caución que le ha fijado la señora jueza. Y por las evidencias que se han recogido, que incluso el mismo ministerio público, recuerde que únicamente él no podía estar, digamos que se lo imputa por haber enviado unos mensajes. Y esos mensajes no tienen más que una invitación a un lugar. Y después queda dormido y se termina su actuar. Eso también lo manifestó la señora jueza. Y eso es lo que se recalcaba. ¿Cuál era la situación? No, 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 ese término es muy fuerte, es decir, es la palabra entregador. Él ha invitado a una persona y las otras personas están revisando su situación también. Así que no hay una... Acá no hay una sentencia, hay una investigación. José María Molina, que representa a Cufrey Osorio, remarcó que como defensa se oponía a la prisión preventiva. El letrado espera ahora por una audiencia de impugnación. Se insiste desde la defensa en que los jugadores sostienen una versión contrapuesta a lo referido en la denuncia. Ellos comentaron, Mariana, la versión, cómo sucedieron los hechos ahí adentro, en ese cuarto, en esa habitación, los cuales, como lo vengo manteniendo y lo vengo sosteniendo, es sumamente opuesto a lo que refiere la denuncia. Iliana Antonella Bataglia, co-defensora de Osorio, fue incluso más allá. La abogada apunta inconsistencias por parte de la denunciante. Señala que, a diferencia de lo advertido por la joven, se pudo comprobar que había una persona más en la habitación, otro jugador que luego se retira. Y advierte también contradicciones en la cámara Gessel por parte de la joven. Nosotros entendemos que la cámara Gessel no es una cámara Gessel contundente, sino todo lo contrario, una cámara Gessel en la cual hay muchísimas inconsistencias y contradicciones, puntualmente, en lo que hace a que la denunciante refiere estar inconsciente, pero a la vez tiene momentos de lucidez. En esos mismos momentos ella refiere inconsciencia y, a su vez, lucidez. Entonces, no se entiende, a nuestro criterio es completamente inconsistente y, a su vez, en las mismas cámaras, también refiero del hotel, se la ve salir y al salir se la ve caminando como una persona que está lúcida, que está consciente. Entonces, nosotros creemos que, en realidad, la cámara Gessel no es como se refería. Ahora la defensa debe definir un domicilio para que los jugadores cumplan la domiciliaria en la provincia y debe ser un espacio que cumpla requisitos de vivienda. Cabe destacar que Sosa recibió un notorio apoyo de su familia durante la audiencia. Su padre y su suegro así lo evidenciaron. Bueno, primero que nada, desde un primer momento, confiamos en él, en su palabra. Cuando nos contó, bueno, hay que destacar también acá el apoyo de la señora, de la propia señora. No, que no tenía nada que ver, desde un primer momento que era inocente y que no tenía nada que ver. ¿Cómo está la relación, ya le hemos preguntado también a los otros familiares, con el resto de los jugadores, a partir de todo lo que pasó? No, perfectamente, perfectamente, nunca hubo ningún problema. ¿Y él de ánimo, cómo está Sebastián? Sí, te vas a imaginar, no es un momento bueno para pasar. Sebastián, con el cambio de emociones y sufriendo este momento que no se terminaba nunca. ¿Cómo es Sebastián? ¿Cómo es usted que lo conoce? Cualquiera que conozca a Sebastián sabe que es incapaz de cometer esto que se le acusó. Es un ser humano increíble. Si no, entra en las redes sociales y te vas a dar cuenta, todos los apoyos. ¿El manifesto está en contra de la violencia hacia la mujer, cualquier tipo de violencia? ¿Él tuvo estas manifestaciones anteriormente? ¿Es una persona, digamos, abierta, que apoya los derechos de las mujeres? Es un ser humano maravilloso, lo quieren todos. Sebastián es un ser humano increíble. Yo soy el suegro, teóricamente sería un damnificado. Estoy acá apoyándolo porque Sebastián es maravilloso, es un ser humano único. ¿Cuál es la relación de Sosa con los jugadores? Excelente, excelente.